Gracias por continuar con nosotros aquí en Certero y en la parte final tenemos una visita muy especial del presidente del círculo de locutores de la provincia de Fayad, del presidente del consorcio de medios de comunicación El Remeneo, varios medios avalan ese consorcio y amigo personal mío, Danilo Almanza. Y el único lente el único lente 8K Samsung S22 Ultra 8K 22 Ultra papá no te equivoques el que es 21 está atrás ya estoy casi 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 cambiando y yo no llego para allá señores que bueno que bueno que alegría compartir con ustedes Alfonso, Sandy, todo el equipo completo ¡Wow! 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 ¡Está vaya bien! ¡Aquí está! Danilo atento relajo que tú eres un tipo que yo debo decir Óyeme, el remeneo siempre un tipo que está bien. El remeneo no confronta con nadie. Nadie. Nunca. No entienden problemas, no es polémica, el remeneo todo bien. Y siempre está pegado con todo el mundo. Yo lo que siempre he tenido una inquietud. ¿Qué? ¿Quién? El copióncito. El copión y el copióncito. ¡Explíquese! 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 ¡Explí que está al frente de la línea completa de todos los productos. No, de la pasta. Ah, de la pasta. Los jugos sigues, Romero. Ok. La pasta la asumí yo. Perfecto. Que dicho sea de paso, a los que están viendo el programa necesito que un productor de pollo poder conversar con él porque necesito pechugas grandes. Porque es una pasta de pechuga solamente. Solo pechuga. De pollo. Eso no es de que, 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 de que. No, no, no. Y de que, de que vamos a meterle de que. No, no, no. Pechuga de pollo. Y yo sé que este programa lo ven la gente, los productores. No, claro. Tú ves. Lo escuchan las personas que siempre están en la producción desde moca para el mundo. Necesito pechuga de pollos grandes. Cualquier productor que me llame. Para poder producir esa pasta. Ah, porque es para qué. Esa pasta. ¿Dónde la gente? Por ejemplo. ¿Dónde la gente puede? Por ejemplo, porque está excelente, pero ¿dónde la gente puede tener? ¿Puede no seguirla? Ocho, cero, nueve, siete, veintinueve, siete, uno, seis, dos. Siga hablando, siga hablando. Y ya están buscando un local para tenerlo ya como fin de distribuidora. Van a estar ya próximamente en los supermercados y eso. Sí, sí, sí. Que la gente pueda accesar a ellas. Sí, porque ya tenemos registro industrial, registro sanitario. Wow, wow. Pero mira. Wow, wow. Esa frase está buena. Tú la, tú la, tú la comercializas, pero también la produces. Sí, sí. Mi esposa y una familia de nosotros también. Son los que la producen. O sea, que es un producto 100% remenero. Sí, y artesanal. Ok. No, pero sigan hablando. Sí, 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 sí. Pero ven acá. Yo debo de decir, yo debo de decir. Sigan hablando de ahí, no hay problema. Me gusta de esta manera. Yo debo de decir y reconocer que Danilo, yo lo he pedido en varias ocasiones. A mí no hay que contarme la pasta. Lo que pasa es para que la gente sepa, pero Danilo a mi oficina ha ido a llevármela. Sí, 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 claro. Sí, 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 sí. Lo que pasa es para hacer un intercambio y saludadera. Sí, sí. No. Sin intercambio, ¿eh? Sin intercambio. Ah, por eso que tú me has llevado a la oficina mía, porque yo los saco los míos. Ah, pero el problema es que tú te gustas estar con intercambio. Bueno, Danilo, no entregué. No, yo nunca he hecho un intercambio. Oye, oye, oye. Que le caiga un rayo a cualquiera de lo que está afuera. De lo que está afuera, aclaré de lo que está acá afuera. Y Danilo en algún momento ha hecho un intercambio. Danilo, esta parte comercial tuya, porque tú eres un tipo que siempre ha sido muy inquieto. Tú siempre haces un tipo de negocio y eso. Sí, así es. Es buscándolos chelitos. Buscándolos chelitos que en etapa dejan de llegar a través de los medios de comunicación. Está mala la cosa para los medios. No, 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 no. Está buena. El mejor año para mí fue el 22 y este empieza a ser mejor que el 22. Así lo digo yo. La cebolla. Ya está empezando los frutos. Danilo, tú vas a pirar de nuevo. No, 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 no. Es que le estás haciendo señas tú. ¿Por qué? Es altísimo. No, no, todavía estamos en eso. Yo estoy pirando que mi producto sea una marca ciudadana. Políticamente. No, todavía no. Somos dirigentes del partido Moda. Aquí en la provincia. Sí, somos dirigentes del partido Moda. Presidente del municipal, subsecretario nacional. Mira, que hay que decir que uno de los perfiles comunicacionales más importantes y que le hizo un trabajo estadounidense a Diloné. Claro. Para que no está Diloné no vaya cuando fue candidato. Mi amigo y mi hermano. Sí, claro. Tú apoyarías a Diloné de nuevo si se lanzan. Diloné no está pirando ni nada. Además que yo llevo mi propia plataforma política. Pero tú puedes. Pero que hay otro partido. No, es que hay otro partido. A quien apoye el Moda. Ahí para ahí tú te vas. Ahí se va Danilo entero. Completo por donde vaya. Completo. Con todos los medios. Con todo. Con la pasta. Con todo. Hasta con los jugos. Con los jugos también. Mira. Ve la carita. Ve la carita esa. Te mando un saludo a un amigo tuyo. ¿Quién? El senador Carlos Gómez. No sé, mi amigo y mi hermano. Carlos Gómez. Me dijo, salúdame el remeneo. No, no. Sonó conmigo a millón ahí ahora en diciembre. Yo creo que todavía está sonando. Está sonando ahí el senador. Yo he dejado eso. Yo he dejado eso. Ven eso. Ven eso. Después de la Navidad y todo. Danilo, nosotros te felicitamos porque tú siempre vives. Gracias, gracias. Buscando la manera de llevarle algo diferente a la gente. Estando en televisión. Pero también ahora con un producto de excelentísima calidad. Y a un precio asequible. Sí, sí, sí. Claro. Y primicia que ya viene una próxima producción de televisión. ¿Ora más? Sí. Una mod. Una más de la plataforma. ¿Tú nunca lanzaste a la cama con Danilo? Después de las 12 de la noche. No, porque de acuerdo a mis asesores, chocaba y las creencias religiosas. ¿Cómo tú vas a ver a un Danilo en un altar promoviendo la palabra de Dios? Para que ahorita tú veas a un Danilo Almanza a las 12 de la noche. Quizá con algo que la gente pueda malinterpretar. ¿Y si te dejan mucho cuarto eso? No, no todo es el dinero. La paz interior es una vida. ¿En serio? ¿En serio? La paz interior. La que ustedes nos dan. Dale o daba una patana. No ha permitido. Pero no me diga que ya esto se está terminando. Fui y compré esta camisa. Nada más para venir aquí. ¿La compraste? Claro. ¿Por qué tú dices la compraste? No, no. Te pregunto. Ya. Eso no es indicable. Un saludo a mi gente de la tienda. No. ¡Ey! ¡Ey! No, pero muy bien. Agradecemos siempre tu visita aquí. Yo no había ido nunca aquí. ¿Qué no? ¿Cómo? A mí no me habían invitado a este. No, pero hay que invitarlo. No, no. Ya yo estoy. No, no. No, no. Hay que hacerte una invitación. Yo quiero subir mi rating. Yo quiero subir todo. Vale, Ale. No nos trate así. ¿En serio? No nos trate así. Ese estilo. Tú eres un tipo que mantiene siempre tu vaina. Esa tranquilidad. Esa manera. No, no. Tú sabes que esa silla le tiene miedo a un grupo de gente. No sabemos. No a todo el mundo le gusta sentarse. No sé por qué. Mira, nosotros. Mira, mira. Toda la semana, regularmente, tratamos de que venga un invitado. Bueno, pues yo. Pero no toda la semana. Invítame al copioncito aquí para entrevistar. Ay, tin, 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 tin. ¿Qué es eso? Llega a trocudo. ¿Qué es? ¿Qué es? Señores, gracias, Danilo, por acompañarnos aquí en el programa. Recuerda el número de teléfono para que la gente te contacte. Ocho cero nueve siete veintinueve siete uno seis dos. Ahí está, señores. Pidan la pasta excelentísima de pechuga de puño. Recomendada. Recomendada al cien por ciento. Así que, Danilo Almazada, si próximamente en el cooperativo usted la va a encontrar. Guau, y lo que está a la moda no incomoda. Vamos al corte. Seguimos con mucho más aquí en Certero por Duomedio. Esto es Certero de Duomedio.